¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera Y en tus veredas aromas de azar Te perfumaron mi loca juventud En el follaje de tu selva bravía Corje ilusiones y trace mil caminos Tuve la dicha de amores y cariño ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos Que a la distancia siempre recuerdo Que aún escuchan mis oídos Voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana, el trinar del pasarito El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós Bailando junto con ese chino amado Sentí en mi pecho latir una esperanza Y a esos amigos recuerdo de la infancia Y a esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si en tu cielo está el azul divino Y las estrellas aún más pulgurantes El manto eterno que cubre mi orfanda Yo soy uno de tus hijos Yo soy uno de tus hijos Que a la distancia siempre recuerdo Que aún escuchan mis oídos Voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana, el trinar del pajarito El arroyo de los amores fue testigo de mi adiós Y le pedimos otra Y le pedimos otra Y le pedimos otra Pago de auditorio Pago de Vitoral Camino del Arenal Camino del Arenal Sendero largo Camino del Arenal Junto a los esteros Y el extragua mansa Se pierde a lo lejos Volveando al Naranjal Cuantas veces me esperaba Sentada, bien empolvada En la extranjera de tu rango O a la sombra del Saucedal Escuchaba las cococas de mi montado Con apero chapeado Escarciendo al llegar En la extranjera de tu rango Pasaron años y no te olvido Vives en mi mente Lo mismo más que ayer Si hasta las auroras Me traen recuerdos De aquellos días Que yo te juré volver Cuantas veces me esperaba En la extranjera de tu rango En la extranjera de tu rancho O a la sombra del Saucedal De México se escuchaban Las cococas de mi montado Con apero chapeado Escarceando al llegar Vaío Maripor Mon M J Escarille M M